¡Quieto, ahí no se mueve! ¡Bien, te lo manté! ¡Vámonos! Ahí me escucho enfrente, me está disparando. ¡Pégale! ¡Fallado! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Sí, le voy a ver casi todo! ¡Es nivel 3! ¡Con razón! ¡Es un Ren! ¡Muele Ren! ¡Me lo robaron! ¡Es un tanque Ren! ¡Débil! ¡Le ganamos! ¡Otra vez! ¡Se pide ofrende! ¡Fallé! ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! ¡Va a matar! ¡No lo pude rodear! ¡De hecho, no lo vi que apareció ya! ¡No importa, mate! ¡En total, dos tanques! ¡Una hora directa con un minuto! ¡Dos minutos! Se lo robaron ¿Cuándo traes una nueva serie? Pues quién sabe, no hay juegos que me convencen Bueno, traeré la serie de Halo 5 Halo 5 para el siguiente mes La serie de multiplayer de Halo 5 La serie nueva de Minecraft es muy aburrida No he jugado el canal Halo 5, ya lo tengo reservado Este es mi juego favorito Halo Falta un tanque, ok, a ver cuánto me dan experiencia con esta cosa Lo están buscando Está donde está el artillero, lo van a matar Le logro dar Ok Solo tengo PS2 600 por 2 1184, bien PS2, ok Me falta mucho todavía para poder conseguir el chito 18459 Este es débil Con él porque no hace nada de daño y No logra hacer nada con este tanque Y pide muchísima experiencia para el siguiente 27600 El otro es 25000 Apenas hago 200 de experiencia con estos tanques Menos 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 de 200 Con él se me faltan 5000 igual Muy débil Tengo que jugar con ellos porque son nivel 5 para deshacerme de ellos Tengo que jugar con OP Que dice... te ha оргado con el huevo No, no me dejo tanto como para tirar mi consola ¿O para qué? Dios ¿Qué es un video de YouTube? Suscríbete Ah, el peor mapa para un tanque como este ¿La ves por allá? A ver, veamos No, en este lado, es hacia... ok, está perfecto, es por aquí Dice, ¿por qué no juegas otra cosa? Porque me gusta el juego, pero este, es muy complicado, es divertido para mí, este, por eso lo juego a estas horas. No juego a otras cosas temprano, no lo juego por las tardes, lo juego por las noches siempre, a estas horas, temprano juego a otras cosas. Ok, si necesitan a alguien por allí, tengo que estar escondido para campearlo y franquearlo. No se es que viene, claro. No viene por allí. Seguro van hasta el otro lado, o vienen en medio. Pero no detallaron a nadie por ahí que hay cerca No están aquí Bueno, están a la vuelta de esta cosa Vamos a acercarnos más para tratar de franquear Ahí están ahí Es un BK-30 No puede ser Acá me detectaron Los tiros en ese tanque ligero bien rápido No me fue a morirse Lo mataron igual Es un Churchill y un BK-30 Falló 183 hace buen daño Pero no aguanta nada, no tiene buen blindaje Bueno, era perfecto, le dañé su torreta No puede voltear Pero el Churchill le va a matar 180 de daño Si lo veo en blanco le baja hasta 400 Aquí el hierro no está disparando a lecto contra lecto No se vea esa porquería, está escondido en la hierba Francisca, sales Francisca, esperanza Es Francisca, ahora es el hijo de Francisca Vámonos Es que además aparte César es youtuber A ver, vamos a ver qué onda Ya me dio full gracias a esos tanques débiles Otros tanques menos poderosos Yo creo que va el Tiger 2 nivel 8 Miguel Pes, saludos Miguel Pes Me dijo que es youtuber, dice ¿En serio? Bueno, para ser youtuber por lo menos debe tener 500 o 1500 Suscriptores y ser Ser activo en subir videos Es bajo, dice No, no es youtuber todavía No le falta hacer más videos Y subirlos a su canal Ser activo y tener Tener buenas visitas Y suscriptores diarios Se los ghostcraft Todavía estoy aquí César dice José Jiménez En serio No sé por qué dice ahí cero espectadores Hay como 5, 6, 7 personas Eres madre, dice José Roberto Piensa que es una muchacha Una niña Esta es una talla de asalto Hay que defender la base Para que no lo capturen Este mapa está chido Vamos a ver Nivel 9 esa cosa ¿Qué onda? Nivel 10, nivel 10, nivel 10 4, nivel 10 Ellos tienen 5, nivel 10 Deben quedarse aquí Esos tipos se van a ir por allá seguro Y van a morir No saben lo que tienen que hacer De hecho, están yendo Deben quedarse a defender la base Vamos a campear del centro De hecho, se van a ir a la base Y es que es ¿Ese ruido qué onda? Daño crítico Ruin Bernd Se parecen a los mapas de Sniper Elite 2 en ruinas en guerra Esos idiote de él se murieron 4, 5, 6 tanques Se supone que se van a quedar acá para detener No puedo irse No puedo hacer nada ese tanque Ah, maldito artillero El CSGO, ¿qué es eso? Acabo de irme a otro canal a ver este video de curiosidad ¿Y por qué tan tarde? Me voy, este tanque no aguantó nada ¿Ese cegó? ¿Qué es esa cosa? Muy bien, a ver, veamos, veamos, veamos Seguiré con estos tanques mejor No, tuve la experiencia de este Ok, vamos otra vez con este tanque Ya me dio flojera ¿Qué hora es? Son las 3, 8 Juega Halo mañana O más tarde Ya me dio hueva Se podría decir que soy fiel Pues prácticamente sí Que te veo a todos los directos Comentando Conoce Modern Combat 5 Blackout Es una basura Ya lo jugué Está horrible ese juego Está divertido y todo Pero no me gustó el modo de juego La jugabilidad Lo jugué De hecho lo tengo en Windows 10 No me gustó Está muy lagueado Sinceramente Soy sincero con las cosas No me gustó En Android no lo puedo jugar Porque no lo soporta En Windows 10 lo jugué Porque está gratis Lo jugué Avancé unos niveles Pero no me gustó La jugabilidad que tiene Mucho lag Su nuevo sub-dise Ghost Curve Ya te había visto antes ¿No? Counter Strike Ese es el juego Lo quiero descargar Pero a ver si sale Para el boss 1 Está bueno Es como jugar este ¿Cómo se llama este juego? Que quitaron El Warface El Warface está muy bueno También Nada más que La compañía quebró Y cerraron los servidores El Warface Estaba en 360 gratuito Lo descargabas Y jugabas Totalmente gratis El Counter Strike Pero creo que estaba Mejor el Warface Que el Counter Strike Warface ¿Qué tablet tienes? ¿Quién tiene Clash of Clans? ¿Tiene mucha sensibilidad? Sí, está horrible Tiene mucha sensibilidad No se manipula correctamente Sensibilidad y mucho lag Es horrible A ver si le puedo pegar A ver si le puedo dar A un tanque de estos Necesito tenerlos a la vista Para pegarles Y que estén detenidos Para poder darles Y a ver si le puedo hacer daño A ver si hay un T1 Heavy Nivel 5 Tiene que estar quieto Y distraído Para que le pueda dar No, no lo podré dar nunca El BK30 Es Nivel 7 ¿Qué? ¿Por qué no era Nivel 6? Tal vez le puedo hacer un poco de daño Si le pego Ok Yo estoy enfrente No le puedo ver 679 Ahí está Está detenido Creo Si le puedo pegar Le puedo darles un poco de daño Creo 123 no mucho Pero le hizo daño Y esquivo su ataque Si le puedo dar el diente Es un artillero De un tiro De hecho yo tengo 350 De un tiro De un tiro De un bajo De todo eso ¿Qué juego me recomiendas Para celular? ¿Juega Minecraft? ¿Juega Minecraft? Te recomiendo Que juegues Worldcraft De Android De Android Casi no juego Juega también Agario Y Final Freddy's Todos los Final Freddy's que hay Para Android Juega de jugar Medalla de honor Para el 360 Es un nombre En español Me pareció muy bueno Lo jugué En el 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 Me pareció muy genial Igual Y este No lo he visto En el 360 No lo he visto En el 360 Juega de medalla No Este Asalto En Europa Europe Asalto O como sea Que se diga Bueno De que juego Últimamente Muchas gracias Ya se fue Paulo Paula Bauer ¿Qué te parece el nuevo Halo 5? Ya lo aparté Este En cuanto esté disponible Lo jugaré Y está excelente El multiplayer Está perfecto El multiplayer La campaña Pues es Igual Está perfecto Pero Habría que jugarlo Pero el multiplayer Es uno de los mejores Que hay De hecho Call of Duty Black Ops 3 Es una copia De Halo 5 Ese es un tanque ¿Qué tanque es este? RL44 Tanque francés Tanque francés RL44 Sabe poderoso El sonido de la sirena Me da miedo Dice Este es un tanque Este tanque es una basura También Vamos a otra parte Son decepcionantes Son decepcionantes Los tanques No sé por qué lo juego Pero Quiero mejorarlos todos Este type Voy a ver el type 58 27.000 A ver si puedo lograr algo Con esta En alguna batalla Se me rayó Se me rayó Directamente el face Y en el twitter Macros Macros Más estaban los misiles bueno pero en guerra claro batalla estándar muy bien batalla estándar qué dice eso que porque es una serio porque soy serio es por eso por qué más o sea precisamente soy serio 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 por mi forma de comentar una forma seria ellos voté cansado por eso estoy comentando mucho pues me cansa y no puedo seguir comentando muy bien que digamos voy a tener que campear por aquí vienen algunos tanques los de aquí campeamos en la esquinita si logro darles claro si logro detectar los antes y viene no me traigo no 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 es ok me dan puntos por detectarlo así como hasta ahorita perfecto me dan puntos no hago nada es muy malo este tanque creo que se acaba el mundo el lunes por qué como que lunes que se había dicho que el 23 se iba a acabar el mundo no sé qué onda con eso por esas tonterías el mundo no se acaba en un día va a tomar un proceso muy largo en el que se acabe y no será el mundo el que se acabe serán las personas 35 de daño 35 de daño de hecho ni las personas se van a acabar pero que se acabe el mundo va a tomar mucho lo que se va a acabar no es el mundo va a ser la época en la que nos encontramos después de que sea este después de que venga un fin de toda esta época vendrá una nueva era un nuevo reinicio no se va a acabar el mundo ok ya se fue creo otra vez mi equipo está muriendo por completo no se va a acabar el mundo no se va a acabar el mundo ahí está ahí ahí está ahí chócalo se monta yo no hay daño no fallaste no le hago nada qué basura de tanque no le hace nada no le hace nada mañana dice qué onda con su fin del mundo una nueva era pues sí después después de que se acabe todo este esta era pues tiene que empezar una nueva era idiota hasta se murieron me tengas que muerto de mickey mouse cuando muere a ver a ver por llevar recome aquí dice la nueva era un rally nega sé cómo están en quintana roo son ojos grandes de anime ojos grandes de anime pues cuántos años tiene señora francisca por sus comentarios parece como una una niña o una muchacha de de veinte años veinticinco, veintiséis que unos tacos dice unos tacos de mi largueza tu largueza treinta y seis ok la era del swank por ejemplo si hay una guerra mundial y todo queda totalmente destruido pues tendríamos que empezar desde cero una nueva era empezamos de cero toda la tecnología será destruida y todo empezamos desde o si, prácticamente desde cero con todo yo te paso mi hijo para que hable contigo ok es mi mamá dice ok ya se va miguel pez ok no vemos miguel pez pez chau 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 la A ver, veamos, un tanque no se ha generado, veamos, ¿dónde está? ¿Quién es el chino? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? Este ya, ese tanque, nivel 5, no ha aparecido. Apenas está cargando, vean. No, no ha entrado a la batalla. Vamos a trollearlo. Si no se mueve todavía. Ah, no, ya apareció. Ya apareció, pensé que no aparecería. Pensé que todavía iban a aparecer, si no le iba a trollear. Apenas ya entró, ya ok. Voy a subirme allá arriba en esa colina para franquear y podría hacer mucho daño si logro detectar a alguien y pegarle. Claro. Paso de mañana a la luna de sangre. Tampoco va a haber luna de sangre. Se aprovecharía para hacer mi... A ver, esta es la luna ahí. No es tan sátiro esa. No sé cómo va a ir a Playboy. No hay Playboy por acá. ¿Por qué todos vineros donde yo vengo? ¿Qué onda? Y todos se fueron hasta el otro lado de la base. Están por la derecha de su base de ellos. Y no hay nadie por acá. La regamos. Vamos. ¿Cómo se me van a capturar si matan a todos esos de allá? La regamos feamente. Se fueron por el lado equivocado. Voy a hacer un directo hasta las 6.30 de hoy. De la tarde. Así que bueno. No sé si lo haga. Me da hueva. Me da flojera jugar en el 3.60. Con trabajo voy a andar de post-1. Bueno, con trabajo quiero hacer directos ya. Se supone que tenía que venir todos por aquí. Pero ya la regaron otra vez. Vamos de aquí. Se ven allá, pero no están detectados. Tengo que ir a ayudarlos. Voy a campear desde acá. Si pudieras ir a Playboy, ¿irías? No, no iría. ¿Para qué? Qué huevo. Desprecia mi dinero en eso. Prefiero... ¿Por qué no me haces un block? ¿Por qué no soy albañil? Por eso. Un block. Había dos normales. Eso piensa ser, pero se me olvida. Igual no me da tiempo. Pégale ese KV-1 en la espalda y... 83. Aguanta mucho. Debería estar muerto. Son dos KV-1. Son poderosos. Vamos a perder el M3. Fuerte. Qué basura. Si no lo hayas visto, lo hayas campeado bastante. Pude haberlo matado a los tres. Creo. ¿Qué es Playboy? Dicen. Playboy es una casa de mujeres... ...encueradas, semi-encueradas, bestias de conejo. Es Playboy. Es juego de chicos. Playboy. Donde hay muchas mujeres. Como un table dance. Pero no son tan putas como las que bailan en los tubos. Nomás modelan y toman fotos para revistas. No, que se veis de sean putas. No sé. Ya ganamos excelente. No, digo... No debí haber muerto. Diablos. ¿Fue una jugada de Polybridge? ¿Un Polybridge? ¿Qué es eso? 798. Nada mal. ¿Qué onda? A ver, veamos. Me falta todavía bastante. 15.575. Cerrado. Vamos con el Tiger otra vez. Espero que pueda ganar algo. He hecho 46.000, 43.900 para el siguiente paquete. Y voy, dice. Lo que me enseña en YouTube, dice. Ah, un juego de hacer puentes para que pase carro. Sí, ya lo he visto. No sé si ya salió. Lo vi. No sé si era un juego nuevo. Ah, bueno. Está para Xbox One, creo. Fabricas un puente y los carros van pasando. Ah, no. Lo vi en un canal de YouTube que se llama IGN. Haces puentes. Puedas y pasan los carros para probar el puente y si funciona. Hora y media de directo, veamos. Ya es demasiado. De hecho, yo debería estar durmiendo. Tengo que trabajar mañana. 3.28 Voy a abrir el Facebook. ¿Qué origen está? Puro pervertido en el Facebook. José Rollo. A ver, veamos, veamos, veamos. Que hay gente en el Facebook. Ok, batalla de encuentro otra vez. ¿Qué es? No hay gente en el Facebook. Ah, veamos, veamos. No hay nada en el Facebook. Ok. ¿Qué dicen? ¿Desde cuándo cumples años? Ya cumplí el 18 de agosto. ¡Niclo! Gilberto López, saludos. Bienvenido al final del directo. ¿En qué trabajas o cuál es tu trabajo? Soy cocinero. Cocino una cocina económica que no es muy económica, es muy cara, pero es muy buena. Estos idiotas fueron a rodearnos de la parte izquierda, no, desde su parte izquierda, sí, desde su parte izquierda de su base. Están detrás de nosotros, qué mal, qué idiotas. Si llegamos a la base, capturamos, matamos al que está ahí y logramos ganar la batalla. En lo que llegan ellos, no creo que ganen un tanque ligero. Vamos a capturar de una vez. Hay un tanque más allá. Son panther nivel 8, panther 2. Son dos panther 2, o son panther 1, o son pershing. Es un pershing. Hay un panther 2. O sea, el tier, tengo el tier 2. O sea, un panther, contra el panther. Hay un Hellcat. En el yerno, hay un S. En el del disparo. Vamos a cargarlos del surpriz. Vamos a cargarla del surpriz, por aquí atrás. Por acá atrás. Ya me detectaron, ya he vio los diablos. Diablos, diablos, diablos. Sube, sube, idiota, sube, sube. Vamos a cargolic. Vamos a pegarle al panther. Toma, panther. Buena Creo que la rellera va a venir acá Pégale, idiota La rellera va a aventarme así ¿Te comprarías una playera de Fernanfloo? No, no veo sus videos No veo a Fernanfloo como para comprar una playera de Fernanfloo Que hueva Fernanfloo 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 es para gente de... Es un cómico nada más, es para la gente que le gusta la comedia y Youtube Youtuber comediante Pero no, no, veo sus videos y están geniales pero Después aburren si ves demasiados videos de él Por sus risas fingidas que hace ya Ya finge mucho su risa Ya no son, ya son actuadas, ya no son este Ya no son reales Naturales Pero si, sigue siendo divertido aún así Dice cuantos años tienes, tengo 28 El Fernanfloo El Fernanfloo Están jugando excelente Aunque creo que la regué al lanzarme así y morirme Quedan cuatro tanques medios Creo que subiré dos directos, veamos Osea el directo tarda una hora con 39 Una hora cuarenta Los dividiré en dos partes y los subiré Creo Si, serán dos directos Me pasas tu Face, dice Belkan 77 Me pasa el Face, por cierto, Francisca A ver Vamos a dividir esta cosa 50 minutos Una hora cuarenta entre dos Son 60, 80 40, no, está mal A ver Soy Brandon, dicen Ah, son 50 50 está bien A ver, es una hora exacta Vamos a regresar hasta acá Y corto el directo Vamos a crear un momento destacado Un momento destacado En cero Después avanzamos hasta Una hora de directo 49 No está mal, está al revés esto ¿Qué onda? No está bien, no está mal ¿Qué onda con esto? 45 No estáis una hora No estáis una hora 40 está mal, no Si hay que ser más largo 52 Una hora justo ahí, perfecto Lo voy a subir, perfecto, es genial 1-23 0-0-1-23 Una hora directo, perfecto Muy bien, esta nueva opción de La opción de cortar una parte del directo Mientras que estás en vivo Y subirla Está genial Ahora dice Adiós, esa salud Que te vaya bien Que nos vemos, José Roberto Que te vaya, perfecto Si ya te vas, dice Francisca Una partida más y ya me voy De hecho Quiero jugar con el... No exalté 32 No voy a jugar con el T-28 Otro tanque muy poderoso Nivel... Nivel... What? No, nivel... Nivel 8 T-28 ¿Cuándo harás tu directo? Por la tarde Por ahí de las 6.30 Creo Creo Muro banca Este mapa, ¿cuál es? Muro banca Se lo usa la encorrea ¿Qué onda? Rufuscarf ¿Qué onda? Pasen buenas noches, dicen Rufuscarf ¿Qué onda Rufuscarf? A la próxima Ok Hasta la próxima Quiero jugar Fortnite Freddy's Creo que mañana o más tarde Jugaré Fortnite Freddy's Jugaré el 1 Y se lo acabo Jugaré el 4 Bueno, se lo acabo En Android Gilberto López Sí, ya vi que te llamas Gilberto López Lo hice a tu nombre De canal Wow Germán López Gilberto López Ok Vete a dormir Nigga Ok Ah, es batalla de encuentro otra vez De hecho, van a venir por aquí enfrente Van a venir derechito aquí Lo ves acá Justo aquí Podría quedarme a campear por acá Y franquear Justo en esa dirección Tengo que buscar un lugar bueno para poder esconderme y campear Nada más que no hay ninguna parte donde pueda mantenerme escondido En las casitas Antonio Me llamo César, dice, ok Rufuscar ¿Te gusta mi videos? Que subí No löse visto Aparte, digo que me AoGresen en Facebook para que me los pases en Facebook No he visto ningún video de nadie De hecho Vamos a ver. Se murió ese sujeto. Dos tanque ligeros destruidos. Uno de cada equipo. Se fueron directamente hacia la base y ahí están. Plantados. Puedo campearlos desde atrás. Mientras que ellos... Buen tiro. Le destruí su cañón. No puede hacer mucho daño si no lo repara. Creo que no me detectó. De hecho. Y se escondió. Nivel 8 MX 50. ¿Qué onda tanque? Incendiado. Genial. Derecho en el motor para que se queme. Pero no se quemó. Se apagó. Se me ha quemado todo. Me da buenos puntos. El capundo primero gana. No se puede. No se puede. No se puede. Diablos. Me dio... Me hizo buen daño. Porquería. Ah, fallece. Tal vez me voy a matar. Bueno, con trabajo me hacen daño. Pero me lo hago matar. Ok. Ah, diablas. BK 28, ligero, super veloz, buen tanque. Ah, genial, vamos a ganar, a ver cuánto me dan de experiencia. Bueno, ya te mando las solicitudes de mi papá, ok, 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 perfecto, a las 6.34, 6.34, ¿dónde eres?, ¿qué onda?, que son las 3.42. Monterrey. Monterrey, 2.43, una hora menos, 3.43, debe ser del centro del país, por ahí. Quedan 3 tanques, 2 tanques pesados, anti-tanque. Este tanque es bueno, estoy viendo qué nivel es. BK es nivel 6, está bueno. BK 01, rápido y ataca rápido también. Ganamos, muy bien, a ver cuánto me dan. 3.41, 731, 1462, no perdí nada de plata, nada mal. Creo que una batalla más con este tanque. No, no, creo, este, mejor voy con el T32 nivel 8. Un poco decepcionante el tanque, pero nivel 8. 50 y 50. . . . . . Y ya está. Ya llegas a la descripción, ¿qué cosa? ¿Cuál es tu Facebook? Pues obvio, ¿está en la descripción? Estás lejos, dice. ¿Lejos de aquí o qué? Estoy en mi casa. En la descripción está mi Facebook, si me quieren agregar. ¿Batalla? Ok, esta batalla es defender la base. Esos tipos lo van a agregar otra vez seguramente. Espera que vengan los enemigos y matarlos poco a poco. Pero se dispersan y los matan a ellos poco a poco. No saben qué onda. Bueno, sí, nos podíamos comunicar por chat, tal vez, pero creo que sería imposible. Por chat. Voy a cambiar por estas partes. Tanques, tanques. Aquí me quedaré para dar unos tiros. ¿Se puedo cambiar de aquí? Perfecto. Si no me detectan, claro. ¿Qué espero? ¿Vienen por el medio? No, vienen a los lados. Lo más seguro es que vienen por la derecha. O sea, nuestra izquierda, por ahí. O vienen al contrario, por la derecha. Por su izquierda de ellos. Es un WZ-111-1-4. Nivel 9. Me detectó. ¿Cómo me ha detectado? ¿Dónde está? Voy a hacer un tanque rápido por acá atrás. Ya sé que quién me detectó. Lo bueno es que mi blindaje es poderoso. No penetran los tiros. Acepta el solicitito de Facebook. A ver, Repelcan López o qué. Israel Moore. Israel Moore. Ok, perfecto. Ya está. ¿De dónde eres? Soy de México. Soy de México. ¿Otra vez? ¿Dónde están? Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Cómo es que me dispara? ¿Dónde está? No me hicieron nada. Pero bueno, mejor me quito de aquí. Sí me hicieron daño a rayos. Ah, qué porquería. Me muere por allá. Mejor. Espero que no me maten. Contra que el nivel 10 está atacándome. Me voy a matar rápido. ¿Qué porquería? Enfrente. Ah, porquería. En ninguno de nuestros tanques detecta. Es lo malo. Se ve a tu casa, dice. ¿Qué es? Qué basura de tanque. Me decepciona mucho esa porquería de tanque. Se supone que tiene un blindaje poderoso y no aguanta nada. Y para colmo, simplemente con niveles 9 y 10. Contenidos directos de mando a la segunda suele. Mañana es sábado. Mañana es domingo, no sábado. No, mañana es lunes. ¿Por qué hoy es domingo? Hoy está domingo. ¿Cuánto le faltaba? 4.400. A este le falta un montón. 6, 2, casi la mitad. Debo seguirlo para conseguir el siguiente tanque. No tienes otro tanque bueno. Todos mis tanques son buenos, pero si me meten con tanques más poderosos, me matan rápido. Es lo malo. Es lo malo de que no están balanceados los niveles cuando te meten. No, 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 no. No, 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 no. No tengo sueño. Es que ya dormí. Esa es batalla de encuentro otra vez. Vamos rápidamente a la base. Y voy a campear a algunos lados por ahí cerca. Desestorba. Francisca es acosadora. ¿Qué fue la secundaria? Todos los conceptos de Minecraft PE. Va a traer el Oculus. El Oculus es para Windows 10. Va a traer este Rep Stone. Supuestamente va a traer caballos. Mecanismos como palancas, placas, botones Pero bueno, quién sabe Va a tomar un tiempote para que salgan Deberían actualizar otra vez el 0.12 para la 0.12.2 Porque está del asco ahorita el 0.12 Está horrible Bueno, está estable en algunos detalles Pero está muy feo Muchos dispositivos me han dicho que no pueden crear mapas Ni crear mundos, ni nada Y está espantoso el 0.12.1 Le di, pero no le hice nada No le hice absolutamente nada Detectado, un T1 Heavy Regres de Heavy, no le hago nada Qué basura de tanque Qué debo hacer para mejorar este tanque Tendré que comprar oro y deshacerme de este tanque Es una basura O ser paciente y ganar experiencia Me detectó Ya sé, ya sé, ya sé, perfecto Vamos para atrás Ese artillero me está atacando No tengo un buen ángulo de disparo para atacarlos Muévete que la artillera está por ahí Matilda Dispara No le hice nada ¿Cómo es posible que no le hace nada? No le hace nada Parece un nivel 1 Peor todavía Lo estoy detectando y hacen daño Excelente Pero nada, no sirve Pégale No le hice nada otra vez Rebotan mis tiros en todos los tanques que le da Es como si fuese un Menos de Como si fuese un nivel 1 Pero de los peores No le hacen nada Ahora sí 235 Tiene que dar justo en la parte de atrás Era Para que lo mate De hecho ya ganamos Ese le va escapando Tanque medio y un tanque Un artillero Muerte Bueno ya ganamos Vamos a la base ¿Cuál es tu mundo en Wildcraft? El Nipa de la lluvia Atravesa las cuevas Las cuevas A mi tabla está Genial Genial No sé si va así Genial ¿Qué onda? Hay problemas de audio Sí, problemas de audio Malísimos Los problemas de audio siempre han estado Siempre, siempre En Minecraft Poke Edition Eso nunca lo han mejorado jamás Nada más le aumentaron el audio O no No lo han mejorado para nada Sigue siendo igual de malo A ver Yo tengo la experiencia Necesito más 11.000 Uh, voy a tardar para generar La experiencia para desbloquear el siguiente tanque y comprarlo 14.200 Este es un buen tanque Eso es lo que debe atacar Muy sigilosamente 7.399 Vamos a jugarlo En mi iPad la lluvia de Minecraft avisa las cuevas y las casas Cuevas y las casas ¿En qué trabajas? Soy cocinero A ver, a ver, a ver Un momento Ahí les va un anuncio Un momento destacado Minutera personalizada ¿Dónde diablo se pone? Las Aquí están Tarjetas Tarjetas Monetización Es arroz chino Dice Francinica es acosadora Dice Hoy sube agario No me gusta jugarlo No me gusta jugarlo En directo Porque pues Tendría que grabar un video Y cortar los pedacitos Y subir las mejores partes Creo que todos los youtubers Hacen eso Todos los youtubers Que suben videos grabados Cortan las mejores partes Y suben lo mejor Y aparecen como los mejores youtubers Pero son basura Pero son basura Porque nada más suben lo mejor es lo mejor Yo subo en directo y sube todo lo que ven Y bueno, no juego así Subo lo bueno y subo lo malo No subo solamente lo bueno Subo todos los fails Y todos los errores Y todas las mejores cosas que hago Por eso no hago videos Ni juego Juegos así Bueno, aunque los juegue Aburren 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 El juego Me aburren Estar ahí Muriendo Y resucitando Cada vez Subo Skywars No puedo subir Skywars Si quieres Si de Minecraft Poco ahí Yo no puedo subir Skywars En mangas de PC No tengo servers Skywars Skywars Artillero Ese artillero está feo Hasta un lado artillero Atácales ¿Dónde ya lo estoy yendo? Es por aquí ¿Qué preparas de comer? Dice Pues prácticamente de todo Solo es preparado Este Se cocina simplemente rápido Y ya El arroz Espaguetis Este De cosas que llevan Este La comida rápida ¿Cómo se les dice? Bueno, yo uso otra clase de palabra Pero este Las guarniciones Les dicen Que lleva la comida La comida rápida Guarniciones Las salsas Todas esas cosas Las salsas Creo que tengo que cambiar desde acá atrás Por este lado Si es que vienen Hasta el murder ¿Qué onda murder? Seguro un tiempo desconectado Porque están mudando Ok, ok ¿Mudando? ¿Qué onda? ¿Están corriendo en tu casa? No pagas de la renta ¿Seguro? ¿Por qué están corriendo? ¿O estás invadiendo? ¿Invadiendo casas ajenas? ¿Queda rico? Pues claro El gade rico Obvio Si no Tendría clientes Hay un tanque FB 304 Es un tanque Es un tanque Este ¿Cómo se dice? ¿Británico? Ya murió T-28 ¡Mmm! ¡Debe! No le dicen nada Ni siquiera llevo mi tiro Se desvió Mejor me quedo en la base Para que capturemos rápido ¿Por qué no le dicen nada? ¿Qué onda? Churchill ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momento Un momento ¿Por qué aparece eso en la...? Ok, ya vi Le dañaron su cañón de tanque ¿Quién está atacando? ¿De dónde? No lo veo Es un KV-1 Pero falta él Y otro Tentaré de guardarme Para que no me maten Ganamos Genial ¿Qué dice? Barros chino Este Las 4M ¿Qué onda? Tu primer... ¿Qué? ¿Cuándo es este Tu primer video? Mi primer video No me acuerdo Porque borré Todos mis videos Cuando empecé Este Borré muchos videos Y volví a empezar Otra vez En mi canal ¿Te dice? Si me corrieron No me estoy cambiando De casa Me corrieron ¿Qué onda? Es el dueño Un pleado Pues es un Este... Es un negocio familiar Pero no soy el dueño Claro Familiar de la familia Bueno es todo Ya me voy Este... Creo que ya es demasiado Voy a subir el video Desde aquí Creo que la reí Pues no Un momento ¿Por qué no aparece esta cosa? Ah ya sé por qué Vamos a quitar esto Vamos a alargar esta cosa de aquí Y ok Gracias por ser en el directo Gente nos vemos Nos vemos mañana O más tarde Queda otro directo Voy a dormir Dice Más tarde Queda otro directo Más tarde Jugaré Este... Creo que voy a ir Un rato De Final Fantasy A ver si logro Llegar hasta la última noche Si son seis Creo Cesar J Cesar J